Música Hola amigos soy yo Josuegato Games y claro que si hoy les traigo un nuevo video Y es un video muy epico, muy importante para mi y es claro que si sobre entrar a Pixel Land 2 Y como pueden ver esta serie no es mia, es de Pixel P Como pueden ver les dejare aqui en la descripcion el link de su canal Suscribanse por favor y tambien Pixel espero que estes viendo este video Claro que si estoy haciendo este video motivamente con todo mi esfuerzo, dictacion y todo eso Solamente para entrar a tu serie y tambien participar en eso que siempre he querido Como pueden ver en PwP soy algo bueno, digamos que muy pro, 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 asi crack no Claro que no como pueden ver te dejare el canal en la descripcion Estoy suscrito al canal de todos esos que dijiste y bueno pues si no Para mi seria un honor entrar a esa epiquisima serie con otro youtuber La verdad Fernan Crafter es uno de mis amigos youtuber Que tambien ya va para 4000 suscriptores Muchas gracias a el que tambien ya esta logrando algo epico Y como pueden ver pues si no quiero llegar a este Quiero entrar a Pixel y como pueden ver el titulo lo estaras viendo es Hashtag PwP duro contra el muro Y como puedes ver pues si no quisiera entrar en esa epica serie Seria un honor para mi Y me motiva si y ademas estaria bien feliz estaria en esa serie y todo eso Asi que bueno este no se mas que decir Pues si no Seria algo epico para mi Asi que este En serio es epico